Bueno, esto nació hace ya bastante tiempo, lo estamos pensando, incluso lo implementamos a prueba el año pasado con un monto ya del 15%, pero tiene como objetivo premiar al que cumple porque históricamente se hacen las moratorias todo para los deudores, para los que no cumplen y como en Colonia Carolla los que no pueden pagar tienen un tratamiento especial, es decir pueden hacer planas de pagos alternativos o pueden pedir alguna eximisión, obviamente con informe socioeconómico con aprobación del Consejo, nosotros decimos, bueno, aquellos que no pagan es porque realmente no quieren pagar y los que pagan, que son la gran mayoría de los carollenses, es importante reconocerle este esfuerzo por eso vamos a presentar ya, lo hemos mandado al Consejo Deliberante en el día de hoy un proyecto de ordenanza porque todos los años, al 31 de diciembre se va a cerrar el control todos aquellos que tengan libre deuda en todas las tasas, en obras de infraestructura, en lo que sea de la municipalidad, van a tener el próximo año el 15% automático de descuento de las tasas del año siguiente es decir, por ejemplo ahora, los que hasta el 31 de diciembre de este año estén con libre deuda ese día en el 2018, las tasas del 18 las van a pagar con un 15% de descuento en tasa de propiedad, en la tasa básica de agua de riego, en comercio e industria y en automotores es un paquete importante bien, o sea que antes de finalizar el año, aquellos que puedan ponerse al día, mejor aún todavía van a arrancar el 2018 con descuento ya muchos están al día, por lo tanto ya cuando se impriman los edulones seguramente el 1 o 2 de enero ya los que ya estén al día, les va a llegar con el descuento va a decir ahí, descuento del 15% por lo tanto, es muy importante ese descuento usted imagínese que la actualización de tasas que hemos fijado nosotros por este año de aumento es del 25 si usted le hace el 15% de descuento sobre ese aumento vamos a tener que el año que viene, los que estén al día van a tener un aumento inferior al 10%, va a ser del 7 o sea, muy poco por lo tanto es un beneficio muy grande y bueno, creemos que hay que premiar a los que cumplen a los que siempre están cumpliendo sus obligaciones bien, por allí me comentaba Cintia desde producción también que entre 7 y 8 de cada 10 contribuyentes están demostrando una responsabilidad tributaria importante digo, para usted debe hacer una lectura totalmente positiva teniendo en cuenta que 8 cada 10 están cumpliendo es señal de que están conformes con Colón y Carosa como viene, ¿no? si, 7 de cada 10 lo hacen por eso yo quería hacer esto también y ya dejamos para todos los años porque me parecía muy importante hacerlo por una cuestión moral, digamos muchos vecinos siempre en la campaña me planteaban siempre los beneficios son para los reudos las moratorias son para los que nunca pagaron y después pero en el último momento y arreglar entonces yo decía, sí hay que cambiar la idea entonces vamos a cambiarla con esto, los que cumplen van a tener beneficio bien, con respecto a los jubilados también van a tener un mayor descuento los jubilados sí, ya están de por siempre ellos tienen, de acuerdo a la escala tienen exhibición algunos el 100%, otros el 50% y otros el 25% todos de acuerdo al nivel de ingreso que tengan eso se va actualizado todos los años así que en eso se mantiene tal cual y todos aquellos, incluso supóngase que muchos oyentes de ustedes digan bueno, yo tengo una deuda muy gran no la puedo pagar bueno, que se llegue a la municipalidad que haga un plan de pago si esa cuota del plan de pago al 31 de diciembre está cubierta quiere decir que no hay ninguna deuda todavía vencida va a acceder al beneficio del año que viene claro o sea que el que no venga es porque no quiere pagar porque hay planes de pago hay posibilidad de ver hay gente ayer por ejemplo me tocó una persona que ha tenido una enfermedad muy grave pero vino a hacer un plan de pago y está dispuesta a algo a pagar en función de su problema de salud y nosotros por eso por ese tipo de gente que es responsable creemos que hay que premiar a los que se preocupan y por eso lo hemos implementado bien, la verdad que felicitamos porque como usted dice y remarcaba recién siempre se premia por allí el moroso y nunca el que cumple y está bueno que en los dos extremos uno para que solucione el problema como los morosos y también el beneficio para aquel que cumple durante todo el año la verdad que es una medida importantísima y por otro lado le pregunto ¿qué me dice Colonia Carolla en el deporte? no para de dar sorpresas Uriel Cuitiño el arquearito de Canal 12 es que me dijeron que hoy a la hora 18 va a recibir al equipo usted sí, somos el primero de los cargadores estamos en todos lados estamos en todos lados en Canal 12 que realmente hace una gesta yo lo cargaba el otro día al intendente de Alta Gracia le digo que le ganamos bien ganado a los de allá y bueno, creo que estamos muy bien en eso la verdad que hay muchos deportistas que hacen su esfuerzo también ayer me enteré que Alexis Sangoy tuvo una buena participación la verdad que estoy muy contento y bueno, es muy lindo que el deporte le vaya muy bien nosotros tenemos esta mesa de deporte que también es una experiencia inédita donde tienen su propio presupuesto y tratamos de ayudar en todo lo que se pueda y bueno, el deporte cargadores también tiene una fuerza que merece tenerla siempre la colonia tuvo fuerza en la parte cultural en grupos culturales ahora estoy viendo que también la parte deportiva se está haciendo fuerte y bueno, Uriel Cuitiño este chico que simuló una lesión para que juegue a su compañero la final recién lo comentábamos allí en Canal 12 ha provocado que Boca el próximo domingo lo lleve con todo pago para premiarlo en la bombonera a este joven cargolense y que le van a dar la camiseta de Boca con su nombre y de eso se hizo eco Boca a través de redes sociales hay que agradecerle a Agustín Caretón un colega de Mundo D ahí el suplemento deportivo de la voz del interior y Uriel está viviendo un sueño ¿no? Bueno, hay que destacar estos hechos que a lo mejor uno dice bueno, deberían ser normales y no son normales desgraciadamente en la sociedad que tenemos por eso creo que hay que destacar estas cosas y promocionarlas así que hoy vamos a tener el honor de compartir un rato con él Bien bueno, doctor muchísimas gracias por el contacto ah, y también me dicen la reina nacional de la fruta y horticultura de Colonia Carlos fue electa anoche el fin de semana en Perú Alina en Sudamérica Alina está holgado, intendente disculpeme a nivel sudamericano la verdad que sí estaba bien con ella el sábado de la noche estaba emocionada y bueno, realmente esta chica ha hecho un trabajo como vienen haciendo otras reinas pero fenomenal porque ella no es de Colonia Carolla ella es de Córdoba ganó se coronó reina de la fruta y horticultura a nivel nacional en Colonia Carolla y la verdad que se ha hecho una carollense más porque aprendió la historia se puso al hombro llevó el nombre de la colonia a toda Argentina y ahora lo lleva a Sudamérica la verdad que para nosotros es un orgullo lo que está haciendo Alina y sabemos de su profesionalismo de su familia que la siguen a todos lados y que bueno algunos pueden decir son cuestiones frívolas esto de la reina no no están de acuerdo yo lo veo de otra manera nosotros en Colonia Carolla lo vemos distinto nosotros decimos esto ellas son casi diría nuestras reinas nuestras embajadoras turísticas son las que llevan la promoción turística de la ciudad a todos los rincones exactamente bueno este 2017 me parece que lo tiene bastante bien posicionado doctor va a tener que brindar dos veces ojalá que sí que todos los argentinos brindemos también bien